¿Qué tal stylers? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube de videojuegos Y bueno, antes de todo quiero deciros que si no os queréis perder mis próximas noticias de videojuegos Y también mis opiniones personales de videojuegos, no olvidéis darle al botón de suscribirse, darle un buen like, activar la camarita para no perderos mis próximos vídeos Y bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de una noticia que la verdad es que yo personalmente no me esperaba, ¿vale? Y como podéis ver, la PlayStation Portal se agota en unos días y la reventa hace que pase de 219,99 a más de 400 euros Sinceramente una cosa que yo personalmente pensé que iba a ser un auténtico fracaso, ¿vale? ¿Por qué pensaba yo personalmente que iba a ser un auténtico fracaso? Pues en primer lugar, porque siendo un accesorio y no una consola portátil, como supuestamente te lo venden aquí, ¿vale? Yo pensé que iba a ser un auténtico fracaso por que necesites de una PlayStation 5 Y ha terminado siendo todo lo contrario, un éxito en ventas Realmente es algo que sinceramente yo no me imaginaba que fuese a pasar, ¿vale? Sinceramente no me lo imaginaba, como podéis ver, tengo aquí un llavero de la PlayStation 5 O sea, un llavero muy chulo, o sea, me encanta Y bueno, por lo dicho, no me esperaba que fuese a ser un éxito Porque depende de una PlayStation 5 para poder funcionar Y yo pensaba que iba a ser un auténtico fracaso en ventas Luego también por el input lag que tiene con los juegos y todo Porque tienes que tener una conexión muy, muy buena Para que los juegos puedan funcionar Y eso la verdad es que, por eso, es la pura realidad Y yo pensaba eso Pero, como podemos ver en esta noticia La PlayStation Portal se agota en los días Y la reventa hace que pase de 219,99 a más de 400 euros Como podéis ver ya, los revendedores están ahí ya Entiendo ya cizaña Como hicieron con la PlayStation 5 Y con la Xbox Series X cuando salió Como podéis ver, tengo ahí la PlayStation 5 Y tengo la Xbox Series X Y lo mismo hicieron con la reventa de las consolas Vendiéndolo a precios bastante inflados O sea, te están vendiendo una PlayStation Portal Por 180 euros más Del precio normal Sinceramente, increíble ¿Vale? Como podéis ver, PlayStation Portal está agotada De fuentes oficiales por Sony Algo que ha hecho frotarse las manos a la reventa Diversas páginas Perdón Como eBay tienen muchas unidades a la venta Prácticamente todas entre un 15 y un 100% más cara De la normal Increíble, chicos Ya los revendedores están aquí Metiendo cizaña Sony ha agotado el stock de la PlayStation Portal Para PlayStation 5 de forma oficial Y esto Como con la consola O recientemente con Marvel's Spider-Man 2 Hace que la reventa del dispositivo Solo en portátil Aumente Increíble, chicos PlayStation Portal Nació como una extensión de PlayStation 5 Para disfrutar de juegos En streaming más allá del TV Pero sus reservas Lo anticipaban en Japón Y se agota en solo dos días Tras su estreno el 15 de noviembre Impresionante Como resultado Las páginas como eBay Se han llenado de anuncio Vendiendo La portátil Solo que a precios muy superiores A los 219,99 euros Se fijaba la propia PlayStation Llegó la hora de la verdad, amigos No sé por qué me salta esto Bueno En PlayStation Direct A través de muchos países La consola no tiene stock En España Aún hay en la web oficial Y estos especuladores Acuden de nuevo a la reventa Para conseguir algo de extra De los más ansiosos Si echamos un vistazo Perdón A la web Antes mencionaba Se ve que hay precios Oscilando entre los 248,38 Y los 329 euros Que bajamos un poco Y ya vemos hasta 411,12 Y 459,24 euros Impresionante, chicos Una cosa Ahora mismo no está claro Que la situación Vaya a controlarse Pero a muchos Esto les suena La propia PlayStation 5 Sufría todo esto En 2020 y 2021 Lo dicho Que os he contado ahora Durante la pandemia Hay algo que también Afectó a la Xbox Series X Igual La Xbox Series X Tanto con la PlayStation 5 Como con la Series X Hicieron por lo mismo Básicamente estaban jugando Con los precios Los revendedores Compraron por las consolas Para revenderlas más caras Y así poder conseguir Un beneficio ¿Vale? Entonces Realmente esto No es algo Nuevo Esto es algo que lleva pasando Desde la pandemia Sinceramente Por eso Va a seguir pasando Como han podido ver Con los revendedores Y como podemos ver Pues No sé Qué va a terminar pasando Esperemos que esto Sea temporal Pero Digo yo que lo dudo mucho Porque si los revendedores Ven que lo venden Van a seguir comprando más Para vender Entonces al final Es como si yo Por ejemplo En el Black Friday Compro todas las PlayStation 5 Normales Que yo veo por 430 ¿Vale? Y cuando se pase el Black Friday Yo voy a vender la PlayStation 5 Fad Nueva Por 500 euros En vez de Por 550 Que es en realidad Por lo que cuesta Realmente yo me estaría llevando 70 euros Bueno Si 70 euros más al bolsillo Así Por la cara Y eso es el puro negocio Pero realmente No lo voy a hacer Porque Lo veo Un negocio bastante arriesgado Como podéis ver Hay gente que lo hace PlayStation Portal Sirve para jugar Con PlayStation 5 Sin TV Valve Intenta Limitar la revisión De Steam Deck Con pantalla OLED Al limitar su compra A cuentas De Steam En buen estado Y con una compra Antes del 1 de noviembre Para que Para evitarse Males mayores Bueno Como podéis ver Lo que yo ya me suponía Y ya me imaginaba Están revendiendo PlayStation Portals Lo cual yo pensaba Que iba a ser Un auténtico fracaso Realmente No lo está siendo Me sorprende También Dudo mucho De que Lo haya comprado La mayoría de la gente Pensando que iba a ser Una consola Como accesorio Porque no es una consola Es en realidad Un accesorio Pero se pensaron Que es una consola portátil Que le iban a poder Utilizarse La PlayStation 5 Entonces Veremos que termina pasando Pero yo creo que Muchas de las compras Que han hecho Por la gente Se van a dar cuenta Al final De que han comprado Un accesorio Y no una consola portátil Lo que quiere decir Que se va a llenar De devoluciones Entonces bueno Veremos que termina pasando Así que bueno Bueno Steelers Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así No olvidéis darle un buen like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos Mis próximos vídeos De videojuegos Y nos vemos En mi próximo vídeo Steelers ¡Suscríbete!